Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amores como están mis preciosas mis amores hermosas quiero mis amores lindas compartir con ustedes toda mi vida como siempre lo hago créanme que son parte de mi familia parte de mi vida una bendición en mi vida gracias mil gracias solo me queda decir mil gracias por todo amores lindas las amo con todo mi corazón vamos pues mis amores a ver los vídeos de siempre mis amores las amo con toda mi vida mis cututuy hermosas y mis cututuy caballeros vamos amores a ver los vídeos Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh como están mis corazones hermosas mis preciosas mis cututuy gracias por estar una vez más junto a mí mis amores aquí conmigo mis amores muchas muchas gracias mis cielos lindas por ver el canal por sus likes por ver los anuncios muchas gracias amores lindas que me ayudan a llegar a más personas las amo con todo mi corazón mis hermanas del alma mis cututuy mis hermosas preciosas y a ustedes también caballeros mis amores mis amores el día de hoy traigo un mini haul si es mini haul mis amores porque no son muchas cosas de de compritas mis amores que he hecho como ustedes saben mis amores en cada vídeo les digo que en el mundo de aquetzal en el mundo de a 5 otros en el catálogo mis amores y otros en la tienda del dólar mis amores es que miren a mí no me gusta ir bueno si me gusta ir pero a lo que voy es de que no voy tan frecuente a la tienda del dólar mis amores a las tiendas del dólar porque realmente amores uno tiene se queda con ganas de comprar de todo ahí mis amores pero ya les voy a mostrar algo empezamos mis amores mostrándole esta bolsita que ustedes ya la conocen que es donde mi prima me ha mandado cositas y yo las guardo mis amores hasta que ya no se descomponga no se descomponga o no se rompa yo las guardo amores vamos a empezar con el colito de compras mis amores que les voy a ir enseñando así random que les voy a ir enseñando cositas random mis amores como vayan saliendo amores pues vamos a empezar mis amores por vean a mí me encantan las muñequitas los muñequitos pero más que todo para mi hija mis amores recuerdo cuando ella era pequeña le encantaba los poni amores los poni comprame poni comprame poni les compré sus ponis mis amores en las pacas en la tienda de segundo de segunda mano este no es poni es un unicornio mis amores pero me encantó y se lo compré amor es un quetzal un quetzal en las tiendas de la segunda del segunda mano mis amores lo encontré a quetzal salvean ya se lo lavé se lo limpié bien mis amores no lo he enseñado todavía a ella ni se lo he puesto en una sucosita que le tengo llena de muñecos mis amores yo le voy comprando como que fuera nena todavía mis amores pero es mi nena es mi bebé pues miren a quetzal le compré mis amores su unicornio al mismo tiempo mis amores a mí me encanta a mis cielos me encanta todo le veo potencial a ellos mi bebé no le quiero ver potencial a nada porque no le quiero ver potencial a todo porque mi hijo me dice por qué más cosas pero me deja hacer mis amores miren encontré este me imagino que es mini es para portar mini cakes algo así mis amores pero yo que como les digo le veo potencial a todo dije ah no yo que me lo llevo a casa lo voy a lavar lo desarmé amores porque esto es 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 como se llama es cartón pero lo desarmé amores y dije pues que me lo voy a poner a lavar y lo lavé lo desinfecté bien mis amores y vean acá dice el precio 5 quetzales mis amores pues que 5 quetzales me costó y yo había hecho uno que les voy a mostrar ahora mismo se recuerdan que yo les había dicho que yo había hecho este mis amores de algo también de esto que vi aunque sale en la tienda de segunda mano pero yo dije bueno esto me va a servir y que me costó amores ponerle platos de la cocina aquí pero miren como me sirve acá tengo unas miniaturas ustedes ya conocen amores unas miniaturas que encontré miren de pura pura casualidad amores de perfumen de perfumes miren mis amores hermosos hemos querido porque mi hija me dijo mamá yo quiero solo usted se compró pero no fue eso mis amores lo que pasa es de que ya no ha llegado el señor vean amores aquí tengo las miniaturas tengo un sello que era de mi hija pero me encanta de la hello kitty y tengo un espejito pues amores este que lo hice yo me costó mis amores pero yo quería tener una como mi base que veo en los videos para poner que perfumitos que esponjitas que cositas pues que me lo hice pero bueno yo estaba en la tienda viendo juguetitos para mi nieto porque a mi nieto le compré también y que veo esto pero en eso mis ojos se clavan en mis ojos ven algo y dice ay dije yo hoy no que es esto ay no 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 me digas que tiene potencial y que si si le vi potencial amores lindas que vean como les digo es como para poner mini cupcake pero yo mis amores lo voy a utilizar para ponerlo ahí en el vanity en el vanity mis amores y voy a ver que le pongo encima mis amores quizás les cambie esto quizás no quizás lo pegue bien porque tal vez al pegarlo bien se queda mejor mis amores porque esto estas esto me iba a servir como para poner brochas o algo voy a pensar bien que voy a poner mis amores si no lo pego y ya me sirve para ponerlo ahí para poner cositas encima ¿saben amores? 5 quetzales vean 5 quetzales en la tienda de segunda mano mis amores hermosas acá vamos a seguir aquí vamos a sacar estos mis amores que son unas lindas amores lindas que ya las voy a poder estrenar porque no las quería estrenar hasta mostrárselas a ustedes pues tengo unas lindas mis amores que me vendió una amiga mía ay a mi me encantan las lindas mis amores delicioso siento estar en casa en lindas porque miren yo lavo el patio yo me mojo a cada rato entonces estas me ayudan aparte para mis rezos solo me la quito me pongo mis calcetas y pues a rezar amores son muy cómodas pero mi amiga trajo dos y del mismo tamaño ¿saben por qué? no es que sea acumuladora o que yo tenga mucha plata, flut, bayuyu, dinero, money mis amores sino que mi amiga me dijo mire vienen dos del mismo tamaño amores y a mi me cuesta encontrar zapatos porque yo calzo 33 mis amores tengo el piecito de niño entonces cada que voy a un lugar a buscar zapato me es muy difícil porque me dice ay no solo del 35 para arriba mis amores y el 33 ¿dónde se quedó? digo yo por favor 33 y estos son 33 amores y me quedaron ya me quedaron pero exactas amores lindas y me compré dos pares me van a mis amores estas me duran uy mis amores lindas y me las compré y bien económicas mis amores a mi mi amiga que la quiero mucho gracias mi delix me las dio a 10 quetzales cada una mis amores dos por 20 quetzales una ganga amores de mi alma para lo que sirven acá en esto de las llenas les voy a decir que esto si lo compré en la tienda de un quetzal pero hay de un quetzal hay de cinco y hay hasta de 25 mis amores ahora ya pues ya está más surtido con muchos precios le compré a mi hijo estas llenas mis amores le compré estas llenas a mi hijo mis amores me costaron 25 quetzales pero se las compré porque las que tiene ya están bien 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 hasta de abajo mis amores están bien ya 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 está ya está muy lisas entonces se las compré pero no se las había dado hasta mostrárselas a ustedes mis amores a mi hijo también pues por primera vez ven un hall de compras que le compro a mi hijo mis amores pero yo si le compro sus cosas pero como como de él es varón mis amores no las subo acá pero hoy si quise subir sus llenas amores acá les muestro que fui otra vez a la tiendita de tres quetzales y que mire estos trastitos y que yo dije como así como así que me voy a ir sin comprarlo claro que no dije yo mis amores estos trastitos como sirven vean les voy a mostrar que aquí tengo uno que lo compré hace meses y vean lo tengo con mi alcohol sirve demasiado amores y pues este es de limón y este es de banana mis amores miren compré otro me sirve y le sirve mucho a mi hija porque ella siempre me pide también me dice mamá usted no tiene de aquellos trastitos pues se los doy mis amores acá les voy a decir de que compré de estos que mi hija me regaló unos de colores muy lindos pero yo los vi ahí en la tiendita mis amores y se recuerda que les dije ay no a mi ella no me dejó comprarlo porque me lo compró para navidad mashallah pero yo compré un blanco y un negro mis amores porque me encanta como les digo mis chunchitos para vamos a abrirlo amores me encantan los chunchitos amores para las bolsas o si no esto es para gafas también puede servir porque trae para gafas miren mis amores puede servir para gafas puede servir para mascarilla puede servir para un sin fin a mi me encanta para las bolsas mis amores compré blanco que no tenía y negro y acá tengo el que me dio mi hija miren por eso por eso me encanta hacer ya las aquí en mi cuarto en la comunidad de mi habitación de su casa los videos porque estoy tranquila mis amores mis hijos están haciendo sus cosas bueno mi hijo porque mi hija anda trabajando pero tengo todo a la mano también este fue el que me regaló mi hija vean me encantan los colores amores ya los tengo en una bolsa ahí acá les voy a mostrar mis amores que como me fui a la paca vi esto mis amores que realmente es un estuche para un teléfono pero esos teléfonos ya no hay mis amores pero lo vendieron a cinco que sales amores y me encantó por la forma y hasta ahorita lo voy a abrir con ustedes mis amores vamos a abrirlo la señorita me dijo es funda para teléfono pero esos teléfonos ya no existen me dijo a menos que usted tenga pero yo no tengo mis amores de ese teléfono pero vean amores a mi me encantó la forma de los labios mis amores uy 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 si le tapamos aquí donde iba la camarita del teléfono uy 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 hola hola amores me encantaron mis amores y por ahí lo voy a poner en mi vanite así como un como un un adorno amores vean y aquí iba el teléfono mis amores pero ya no existe ese teléfono pero me encantaron me encantó mis amores los lips los lips los labios amores aquí les muestro esto mis amores esto que lo fui a traer porque dije esto me hace en la vida la vida mis amores miren fíjense de que hay veces que tengo que ir a hacer mandados tengo que llevar mi identificación tengo que llevar la tarjetita del bus porque yo me voy en bus mis amores y antes me era así de que buscar en la en la bolsa ahora lo llevo por eso compré esto porque miren amores acá les voy a decir como les voy a decir como les quitamos esto mis amores fíjense como me ha servido acá trae un papelito que lo protege y vean aquí meto mi tarjeta del bus la llevo amores y la llevo ya sea que pongan una llave mis amores o la llevo acá la pongo aquí en el mismo la pongo aquí en el mismo agarrador que trae y vean amores o bien la meto en mi bolsa y sin aquella pena de que se me vaya a romper porque va bien protegida mis amores por eso fui a comprar y fui a comprar uno para mi hija porque ella también anda con su ella también anda con su con su identificación y con su tarjetita del bus todo el tiempo mis amores porque diario se va a trabajar amores de mi alma solo que ya no conseguí lastimosamente así fíjense amores conseguí solo de esta manera vean y este otro pues voy a ver cual quiere ella si este o estos mis amores que vienen siendo lo mismo solo que esto con orejitas miren mis amores me encantaron y a tres quetzales mis amores a tres quetzales los compré esto lo compré no es muy ah unas cositas faltan aquí ya solo dos cositas mis amores que les voy a mostrar otros mis amores porque nos sirven demasiado mis amores nos sirven mucho los botecitos también me sirven mucho para la crema de manos para todo mis amores miren y estos son muy lindos porque son suavecitos miren aquí le pone usted crema y rápido ya pone su gel rápido amores a mí me encanta tener todos estos porque si voy a ser mandado yo llevo mi bolsita mi set le digo de emergencia y me ha tocado que voy que me agarre el hambre y voy a un lugar y no hay como lavarse las manos ni nada yo vengo y me lo lavo mis amores con mi alcohol mis amores me gustan los frasquitos también los compré a tres quetzales amores de mi alma en último en esta bolsita mis amores ya solo dos cosas hay estos delineadores que mi hija los vio en el que mi hija lo vio en el catálogo y hasta ahorita lo vamos a abrir mis amores dice vence en abril del dos mil veintiséis imagínense tiene bastante todavía miren este es de punta verde como vamos a poner ay miren que lindo mis amores no se si se ve ahí ay mis amores miren si se ve un verde ay 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 uy 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 mi hija me pidió mis amores y yo le compré dos igual verde vean amores le compré a ella dos se va a poner feliz porque ella ella me dijo mamá y me compra uno y pues le compré dos mis amores y ella quería en color verde se los compré mis vidas y por último amores les voy a contar que de la tienda del dólar como les digo casi no me gusta irme para ahí mis amores pero bueno me había regalado mi hijo unos centavitos entonces yo dije que me voy al dólar porque yo me gusta mucho ver videos sobre las tiendas y porque ahí he visto cosas de que yo decía ah miren que bonito está económico lo voy a comprar para mi cocina más que todo para la cocina pero amores esto bien que dicen que es para la cocina ya sea para poner los cubiertos ya sea para también para poner lo que ustedes quieran pero amores a mí me encantó pero me súper encantó miren aquí pienso poner mis brochas amor porque las tengo en una bolsita bien resguardadas amores pero la quiero los quiero poner aquí me encantó dicen amores miren tienen cuatro cuatro divisiones mis amores me encantaron la compré en la tienda del dólar y me costó veinticuatro quetzales mis amores la compré y amores esto también lo he visto en muchos videos y dije que yo que me la quiera comprar para poner las toallitas mis amores bien enrolladitas bonitas mis amores esta cestita me encantó el color dorado mis amores la miraba en muchos videos y dije yo la quiero como les digo mi hijo me regaló unos centavos aproveché dije ya que él me lo regaló para mí porque me dijo cómprate algo vos entonces pues que me lo compré le hice caso dije mi hijo te voy a hacer caso mi hijo si como no para mí dijiste si pues para mí vaya me fui mis amores a comprar para mí amores pues me costó miren veinticuatro quetzales mis amores esto compré amores de mi alma este fue mi haul de compritas mis amores como me alegra con ustedes compartir todo mis vidas hermosas las amo con todo mi corazón gracias por estar y llegar a mi vida para quedarse mis amores y ser parte de mí mis amores de mi gran bendición las amo con todo mi corazón los amo caballeros nos vemos en otro video y Gracias por ver el video.